El delegado de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Ochaire Zamora, señaló que la Fiscalía Electoral ya envió a la dependencia información sobre las prevenciones que se tomarán para el próximo proceso electoral, por lo que se capacitará al personal que se requiere para esta jornada electoral que se va a celebrar el 2 de junio. Ya hay alguna intervención, hay una interacción permanente de la Fiscalía Electoral con la que cuenta la Fiscalía General del Estado. Estamos en comunicación permanente con el fiscal electoral, incluso en esta misma semana ya compartió a todas las regiones del Estado algunas prevenciones en vísperas a que inicie un proceso electoral. Una vez que inician estos procesos electorales, se designa a una persona comisionada de la misma plantilla de agentes del Ministerio Público, se reactivan las capacitaciones para en su caso verificar si hay algunas actualizaciones, pues desde luego se capacita a todo el personal, pero principalmente al Ministerio Público comisionado. Ya compartió el fiscal electoral algunas prevenciones que giran en torno a este proceso. Acercándose desde luego, tanto los procedimientos, las campañas electorales, la misma jornada de votación, pues desde luego son los despliegues ordinarios, pudiéramos considerar ya tradicionales los puntos de atención igual que ya todos conocemos aquí en la ciudad. Por lo pronto nos estamos preparando en cuanto a actualizaciones, en cuanto a algunas situaciones que ha considerado el fiscal electoral y el fiscal general, de los cuales debemos de estar atentos. ¿Y se le solicita alguna medida de protección hacia el candidato? Bueno, desde luego nosotros podemos ser receptores y tendríamos que canalizar a la instancia correspondiente la fiscal electoral de la misma fiscalía del Estado. Estas solicitudes por lo general no se realizan en las delegaciones, sin embargo podemos ser receptores de las mismas. Y caso de solicitarse directamente al fiscal general o al fiscal electoral, bueno, pues ya tendremos otras instrucciones al respecto. Afortunadamente, en las últimas jornadas que se han tenido, se han presentado sin incidentes y sin necesidad o sin que se nos pida la colaboración para brindar alguna seguridad específica.